La leveduría radicó queja ante la Procuraduría y ante el Consejo de Disciplina Judicial por lo que ya sería no el caso de la silla giratoria, sino de la hélice giratoria. A tenor de la publicación primera página, el abogado Fabio Andrés Humar Jaramillo habría sido apoderado de Helicol, asesorado al mismo tiempo la Superintendencia de Industria y Comercio y ha actuado para que se realizaran diligencias administrativas a entidades públicas donde se llevaron además la información de computadores y teléfonos celulares de algo que terminó siendo inclusive objeto de una denuncia ante la Fiscalía General y se encontró la inviabilidad de la petición del abogado Humar Jaramillo. Circunstancias estas que indudablemente rayan contra la ética y el buen decoro y además en un eventual conflicto de intereses y violación de un régimen legal aplicable a los abogados y a las restricciones propias de los contratistas de entidades públicas. Razón por la cual este caso de la hélice giratoria ha sido asumido y puesto en conocimiento de las autoridades competentes por la Red de Vedurías de Colombia.